¿Vos preparás algunos partidos en relación a las estadísticas? No. No, no porque si tuviese que preparar el partido por estadística, Tigre... No, por eso te iba a decir, no, porque... Me hubiera de meter un camión atrás. Estaba viendo los números de los jugadores, especialmente la base principal del equipo del Tuca. Muchos de estos jugadores tienen más de 180 a 185 partidos, han jugado finales, han hecho muchas cosas en los últimos años. A diferencia de los jugadores que tienes en Guadalajara, ¿no? Sí, yo creo que este Tigre es una de las potencias actuales futbolísticas que tiene en México. Porque los números hablan por sí solos, porque son merecedores de eso. Han jugado la final de la Libertadores, campeones de Liga, final de Conca Champions, Supercopa. Bueno, tiene un plantel numeroso, con grandísimos jugadores. Repito, con un gran entrenador, uno de los más ganadores, creo, de la Liga Mexicana. Y también saben que van a enfrentar al mejor nueve, al más peligroso, al que mejor se mueve, el que mejor marca los espacios y el que no te perdona. Entonces, hay que hacer un partido perfecto. El que haga partidos perfectos va a ser el campeón.